Soy el Dr. Fernando Petersen Aranguren, médico, cardiólogo y secretario de Salud de Jalisco. En medio de esta pandemia de COVID-19, las voces y las opiniones al respecto del tema han polarizado no solo la información, sino lo más importante, la actitud y la percepción de la realidad. Se ha privilegiado una discusión estéril y falta de ética en torno a que sí es más importante la salud o que sí es más importante la economía. Por supuesto, ambas son importantes, pero hoy día la respuesta es el personal de la salud. El sector salud es un gran sector productivo y no solo un equipo de médicos y enfermeras. Por eso hoy quiero levantar la voz para hablar por quienes hoy están silenciados en una terapia intensiva y en un hospital lleno de pacientes con COVID-19. El sitio más importante de una persona que se puede contagiar es en el hospital y por ende el personal más vulnerable es el de la salud. Cuidemos a quien nos cuida. La mejor manera de cuidar al personal es a través de un compromiso personal de cuidarnos cada uno. Esta pandemia no ha terminado. Estamos ante una disyuntiva. Si los dos indicadores de evaluación de impacto de contagios por SARS-CoV-2, el índice semanal de casos activos y la saturación de hospitales rebasan el límite establecido, debemos retornar a medidas más estrictas de aislamiento. El incremento indica que probablemente, y siendo realistas, tendremos que prolongar los cuidados y las responsabilidades. Como médico, quiero solo poner dos elementos en la receta de Jalisco. Uno, usemos el cubrebocas siempre en lugares públicos con la responsabilidad de saber que este sencillo elemento puede salvar la vida que incluye la de nuestros seres cercanos, nuestros seres queridos. Dos, recordemos que el personal de salud es un recurso finito también. No hay suficientes médicos, ni enfermeras, ni químicos, ni personal de la salud para la atención de la pandemia si esta se nos prolonga mucho más. Nosotros también tenemos familia. También tenemos seres queridos con los que queremos volver. Evitemos el botón de emergencia. Evitemos tener que parar todo otra vez cuidándonos todas y todos. Usemos cubrebocas, reforcemos las medidas sanitarias, guardemos nuestra distancia, salgamos solo a lo estrictamente necesario y quienes puedan quedarse en casa, quédense para que puedan salir quienes tienen que salir a trabajar. Hoy es momento de pensar en quién nos está cuidando. Veamos su esfuerzo, valoremos su trabajo. Hay jóvenes en formación que también se la están jugando con nosotros. Por favor, cuidemos ambas.